La revista especializada El Economista, de Grupo LPG, cumple 17 años siendo un referente de la información económica y comercial en toda Centroamérica. Nos hemos convertido realmente en un amigo del empresario, del emprendedor centroamericano, que nos está viendo con mucha satisfacción y alegría, con una lectura muy necesaria para los negocios hoy en día. Entonces, por eso es importante celebrar este tipo de eventos que lo hemos hecho en El Salvador, lo hemos hecho antes en Costa Rica y ahora lo hacemos acá en Guatemala. Excelente lo que hace El Economista, yo soy economista en lo personal y le tengo mucho aprecio a El Economista, lo he seguido muy de cerca, he estado en el comité editorial desde que se fundó y bueno, muy contento. Y gracias a José Roberto Utriz, que ha sido un trabajo increíble por unir a la región. Como parte de la celebración del aniversario de la revista, se realizó un foro en la ciudad de Guatemala, el cual contó con la participación de importantes empresarios y directivos que abordaron los desafíos de la región centroamericana y en especial de Guatemala. Pues mira, para mí El Economista ha sido un gran educador, creo que es un referente importante, el cual todos vemos y nos ayuda a poner en la balanza pensamientos y discusiones, trae a la mesa cosas que a veces no queremos hablar y que es importante platicarlas y discutirlas en una forma sana. Entonces, creo que el aporte que ha hecho es muy valioso y que esperamos que lo siga haciendo por muchos años más. El Economista cumple una función muy relevante y muy interesante en la generación de riqueza y en el apoyo a todas estas iniciativas que las empresas, tanto locales como extranjeras, quieran hacer en la región. Así que los felicito por eso. El Economista se publica de manera ininterrumpida desde 2007 y en agosto de este año se llegó a la edición 200. De verdad yo creo primero felicitar al Economista por sus 17 años de aniversario y después agradecerlos por hacerlo en Guatemala. Creemos que es a través de estos medios donde podemos incidir y a través de Fundesa, que es donde yo participo y actualmente soy presidente, nos permite tener una jaja resonancia para poder hacer ver cuáles son los problemas o los retos que tenemos, pero también no solo hablar de problemas, sino hablar de soluciones. Sin duda el Economista toma y publica muchos temas de interés para todo el país en general, pero especialmente creo que tenemos un reto importante en involucrar a esas nuevas generaciones a no ver los problemas como externos o no ver los problemas de cierta forma como de costumbre en el país. La revista busca seguir informando y analizando la situación económica de Centroamérica por muchos años más.